¡Suscríbete al canal! Es que hay que decir que no sé por qué Nintendo ha dejado de sacar juegos como los de la Play, pero bueno, no pasa nada. Vamos a... ¿A qué? Vamos a jugar. Al Bowser Party. Vamos a... No sé si te oirá bien del todo, pero bueno, por lo menos... Está más lejos, pero bueno, por lo menos yo me lo pongo aquí. Me tengo que poner cómodo. No, no, tú, tú... ¿Puedo hablar yo si se mueve bien? Me sobra. Vale, yo ya tengo aquí el mando, prepara. Ay, espérate, que mi mando no va. Dale. Ah, vale. Ah, vale, vale. Dos personas. Dos jugadores. Todos los jugadores, en el equipo de Mario. Y siguiente. Vale, yo como siempre, ya sabéis, yo es que no cambio. Yo soy de Luigi. Y Luigi vendrá conmigo a todas partes. Y ya se coja de todas. Ya no se coja Peach. Es que me has uncharás a todas. Vamos a poner... No, no, espérate. Vamos a poner a... Donkey... Y Mario. Venga, vamos a jugar así. Vamos a buscar otra cosa. La segunda, esa. A Recife, a ver cuáles más hay. Esta. Y ya está. Vale, pues vamos a coger el del agua. Claro, vamos a coger el agua, que eso no lo hemos subido aún. No hemos jugado. Comenzar. Ya sabéis, si queréis vídeos de estos, darle like al vídeo, porque si no... Y sobre todo, si queréis vídeos de estos, que sean conmigo. Que no... Espero no recibir ningún comentario malo, porque si no, por mi parte... No, eso es normal. No, pero yo si recibo comentarios así. Yo lo hago por bien de la gente por diversión. Pero si recibo comentarios, dejaré de grabar. No pasa nada. Que estrello sin grabar sea malo o bueno. Pero no veo tampoco normal que la gente suce. Ah, pero eso es normal. La gente se aburre. Pues es que me la he dibujado. Bastante. Bueno, vamos a recife extravagante. Vamos a darle caña... Todos los corazones. Ay, qué bonito esto hace. Venga, vamos para allí, a ver. Ahora es un submarino. Ya está ahí. Ya está ahí el rojo. Venga, comienza. ¿Comienza quién? Pues Luigi. En primer lugar, vuestra misión será rescatar a mi amigo. Este lo sabemos. Un amigo de siempre. Que sale la fuerza de él. Venga, comenzamos. Dado normal. Ahí va Luigi. Y un 6. Perfecto. Bueno, empiezas bien. Cuanto más lejos, mejor. ¿Y dado especial? No. Me toca. Porque es en azul, creo. Mira, con otro 6. Un 5. Ya vamos muy bien. ¡Bueno! Ay, qué mierda de tirada. Dado especial, por lo menos. Algo que coge. A ver. Ese no me gusta. Bueno, pues es el mismo. Pero es lento, así que puedes elegir 1, 2, 3 y... Y utilízalos, eh. Venga, Donkey. Yo lo quiero. Sí, sí. Tienes que querer. A ver, Donkey. 5. Bien. Ir lejos. Vaya. Bueno. No hable para nada. Vamos dos para atrás. Vamos para atrás. Y el último Mario. Vamos a ver. Adelante Mario. El 3 muy bien. Que no sepa que coges ese helado. Pero bueno. Nadie te ha dicho que lo cogieras. Y... Volsion nos va a pillar. Si o si. Hombre, que algo nos pilla. Si, con un cuarto de dos de tira. Lo he visto en 1. 13. No ha pillado. Mira, va nadando. Tengo un ave de tira. Bien. Y un juego. Pues... Vamos a ver. A ver que es. Tengo las canas. Eh... Martillazo. Otra vez este. Este a mi uno de los que no me hace mucha gracia. Bueno, a mi tampoco, porque yo me muevo y no me... Así. Y nosotros lo haciamos con esto. Ah, es así. Mira, lo pone ahí. Pero de todas formas... ¿Es así? Y yo lo hacía con los botones. Claro, yo también. De todas formas, si tenemos uno ya pegado, no podrás tirar. Está igual, pero no lo haces así. Y yo lo hacía con los botones. Claro, yo también. Yo también lo hacía así. Bueno, pues venga, vamos a probar. Este lo sabemos, saltamos. Venga. A ver si iba así. Ah, sí, sí, iba así. Que viene, que viene. Quita a Mario. Mierda. Es que es Mario. ¿Ves? Por culpa de Mario, me ha dado. ¿Por qué? Porque es un pesado. ¡Tirad para allá! ¡Me cago en la! Vale, vale, vale. Que viene, que viene, uff. 6. He ganado yo, creo. Creo que sí. A mi no me va a ninguna vez. Entonces has ganado. Ay, qué listo. 2, 2, 3. A ver quién se quiera tercero. Bueno, qué igual. Aquí ya no es ganar. Es un grupo, no me acuerdo yo. No, pero yo a mi no me da ninguna. Sí, porque no es como Mario Party. Mario Party sí que es... Cada uno va a ganar. Vale, este no es Bowser. Se le pone a dado normal. Y es un 2. Sí, se cambia. Voy a tirar... Tira, porque yo no lo he tirado por el 3. Va a ser que sí. No sé quién sería el tonto. No sé quién sería el tonto. Venga, todas. Con que hagas... El 4. Oye, me ha faltado un dado. No, no, es que el dado no es para ti. Es para todos. Y lo ha gastado Mario. 2 estrellas más para ti. Tienes 8. Bueno, para ti, para todos. En vez de que para ti. Pero es para todos. Creo que no es famoso y yo. Sí, pero estamos en equipo. Ahí está. Bien. El siguiente es Donkey Kong. Por Donkey Kong vamos a poner. Un normal. Aquí no hay otro. Saca un 6 por lo menos. Un 3. Un 3. Un 3. Vaya. Y le da un dado para Bowser. Y le da un dado para Bowser. Encima. Hola. Toma, un dado para ti. Toma, para ti. Que nos pilla. Bueno, pues le toca Mario. Tiene que sacar... Iba a decirle un 6, pero es que sí. Con un 6, más o menos, ya vamos mejor. Pues nada, nos pilla otra vez. Qué mal. Pues solo él y dragón. Vaya, ¿esto qué es? Ah, vale. A ver qué toca. Elijo un cofre. Coño. Me toca a mí siempre. Vale, esta vez elijo. Va. Eh... Yo le voy a coger este que es. El más feo. A ver qué sale. Premio gordo. Los cantantes para todos. Bueno, pues ya... Bueno, sí, está bien. Sí, sí, porque... Los demás no me gustan. Claro. El lado del 6, porque... Sí, pero creo que ha sido el mejor. Menos mal que he elegido... El más feo. Hay que pensar desde el más feo, que es el más seguro que el que no tiene. O sea, el que tiene más. Vale, el lado especial. A ver, toca Mario. Buen dado. Buen dado. ¿Cómo se le está a 11 casillas? Pues nos va a pillar seguro. Allá va. Hombre, es que con 5 dados, vamos a ver. Mira. 18. 18. Vale. Pues... Rompejarolas. Que no sigas en zarola con agua. Y... A ver qué minifuego nos toca. Que sea el de... Vale. Ah, vale. Hay que moverse. Para que no los de. ¿Te acuerdas, no? Sí, me acuerdo. Que sale tu foto ahí. Y significa que va por ti. Si no sale tu foto, no va por ti. Pero también ten cuidado. Venga, vamos para allá. Ahí está Bowser. Y... A alguien le toca. Vale, a mi seguro. Hola. Nada, a mi. Eso que no lo sabía yo la cuenta. Uff, no me ha dado. Ahora es que tienes que... Vale, va por ti, a por ti, a por ti. A por mi no. Aaaaaaah. Bien, bien, bien. Me he librado. Venga. Otra vez a por mi. Dos, a por mi. No puede ser. Ay. Bien. Le ha dado a... Otra vez a por ti. Vale, bien, bien, bien. Madre mía. Vale, dos, uno. Se acaba, se acaba. Se acabó. Bueno, bien. Hemos quedado... Primero. Segundo. Segunda tú. Puede ser. Qué mierda, no? Ah, no, no. Segundo no. Te ha quitado cuatro. No pasa nada. Como estamos en el equipo... No es por... Por ti solo. Bueno, vamos allá. Me toca mi dado. Voy a coger... Eh... A ver. Hostia, ahí no se ve nada. Qué cabrones. No se ve nada. Pues voy a coger este. Así ya va. Paso del 1. Del 1 sí que hay para retener. 5. Venga. A ver. Empezamos dentro. Otro. Camino peligroso. Si, porque no se ve. Voy a tirar este. El que hay. Venga. Este mismo. Nooo. El al revés. Controcedemos dos casillas. Bueno. Es al verde. Que me pierde. Esto es así. Esto es... ¿Que se puede...? Pues nada. ¿Que me pide eh? Pues nada. He elegido mal. Lo que no sé... ¿Que me quita' estos lados a mí? Lo que no se es si después a jugar otra vez otra partida de estas, será igual el recorrido o se irá cambiando. Imagino que mejor que se cambie si no. Un 3, pues no lo se yo. Uff, menos mal. Que no se si luego a jugar otra partida de estas, al llegar aquí otra vez, no se si será el camino igual, o si irá cambiando cada vez. Sabes, aboleo. Aunque si es igual dos ratos, sabemos que es por ahí. Ya estamos por acá. Claro, venga, acá con 6. Dos. Bueno, pues nos toca a mi, ¿no? Por quien, a Mario, Mario, me he equivocado. Mario, saca un... Un 3, va. Un 1, joder. No, pues yo tengo que sacar por lo menos un 3, va. Venga, venga. Uy, saca a Busse primero. Bueno, pues seguro que nos pilla, está claro. Un 1, joder. Un 1, joder. Lo que te hace es que no se pilla. No, pues bueno. Que no se pilla. Bueno, ya. No, ya. No, ya. No, ya. No, 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 esta mano no la muevas, esta no, solo mueve esto, mira. Y este dedo se queda así, como fijo, fijo, mira. ¿Así? Claro, este dedo fijo, y toca aquí, mira. Entonces este dedo no la mueves, ¿entiendes o no? No sé. Pues venga, vamos allá. Yo lo hago todo muy fácil. Claro, mira, así. Mira, vierta al otro, así. Es que tú lo muevas por rápido, yo no puedo. Venga. Y comienza esta, prueba que esta está muy bien. A ver si hago récord. Dos. Uno. Vámonos. Madre mía, va a ir a jugar Luigi. Madre mía, va a ir a jugar Luigi. Me coge, me coge, ya no la coge yo. Se acabó. En verdad no se para ir cortando, no falta ir tan rápido si no tiene meta. 3, 3, 3. No pasa nada. Seguimos ganando. Y me toca a mi. Venga, a ver si puedo hacer por lo menos un 3. 6, perfecto. Adiós. Ahí sale todo amarillo. No amarillo. Muchísimas gracias por escatarme. Vale. Nos da corazones. Tres de cada. Tres de cada. Perfecto. Tres de cada. Sí. Tres para cada uno. Tres de cada. Tres de cada. Tres para cada uno. Vale. A ver que hay aquí. Bueno. Una zona que no me gusta. Hacia abajo. Y hemos hecho tres. Uno, dos y tres. Al cofre creo. Ah, no, no. ¿Dónde estamos? Pues vaya. Tres de cada uno. Venga, pues saca un 3. A ver. Que es el cofre ese. Para ir al lado del cofre. ¿Qué? Tres de cada uno. Si sacas un 3. O un 4 a lo mejor también. Creo. Pues obligado. Vale. Tengo que elegir. Aunque sea yo. Elige tú. A ver. Elige un cofre. Venga, díte. No, no, no. Esa es tu decisión. ¿Cuál vas a coger? A ver. Pero ¿por qué no puedo cogerse en medio? Vamos a ver. Si que puedes. No puedo. No me deja. Si va para allá. No, es que tiene que ser así. Ah, sí. Claro. ¿Ese? Pues venga. ¿Este? No sé. Que tú quieras. Como dirías que quieras cogerle en medio. Pues este. Emma, tú no. Pues venga. El de oro. Vamos a ver que nos toca. Un calzón. Por lo menos. Venga, va. Por lo menos. No, son peces esos. No sé cuál será. ¿Qué es el gris? Menos mal que lo han cogido del medio. Ahora eran dos. Ya no era uno. Vale, pues perfecto. Bueno, vamos al siguiente. Eh... Siguiente. A ver, a ver, a ver. Ah, otro. Ese ya se creo que sean tres. Tres peces. Venga, Donkey Kong. A ver. Fuah. Es que esto ha complicado. Un... Tres. Donkey Kong. Elige. Va a elegir. Ya estamos. Ya no me voy a elegir yo. Pues si antes he elegido el derecho. Ha de seguir cogiendo el derecho otra vez. Me cago. Me cago. Cariño. ¿Pero por qué? Le he vuelto a hacer las redes. Pero bueno, como era un pipón. Bueno, pero es que da igual. Pero no se había elegido tú. Tenías que coger otro. Ya. Pues yo luego voy a saber que iba a ser el mismo. Es que has dicho. Si yo ya había cogido el izquierdo. Pues si no... No, he dicho. Antes he cogido el derecho. Voy a coger otro en el derecho. Ya ha salido el mismo. Ay, Dios mio. Bueno. Pues Mario. Sago un 6. Y con un 6 ya he pasado hace todo esto. Vaya. A ver que ya nos hace. Que no sea la mitad, por favor. Pedazones a la mitad. A ver. Bomba. Y aquí. Ahora hay que sacar un 6. Pero primero va Bowser. Que nos pilla seguro. Porque con un 7. De casillas. A ver. Ahí va Bowser. A ver. Ahí va Bowser. Nuestra. No. Bien. Si. La nuestra. Pasa. Nada. No se. Bueno. Vamos para allá. No me pillo. Eh. Venga. Siguiente. Aliento. Esto. Aliento mortal. Tenemos que correr y ya esta. Muy facil. Moverse para los lados. Pero es asi o si? No. Venga. Ahí va. Comienza. Ya. No. Joder macho. Ya el primero en la pez. Hola. Bueno. Pues vamos bien. Bueno. Bueno. Vale. 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 Se acaba ya. Menos mal. Vale. Se acaba ya. Me ha dado una vez. Dos. No lo se. Uno. Tres. Dos. Tres. Perfecto. Sí. Tres. Dos está enfadado. Pues yo también estoy enfadado. Pues muy bien. Me toca. Hay que sacar ya un seis. ¿Un dos no? Estamos en las mismas otra vez. Ahora retrocedemos. Pudence estamos en la misma sitio. ¿Un dos es? Bueno, otra vez vamos a ver. Otra vez. Otra vez. Venga, a ver, nos toca. Julieta explosiva. Ah, ¿ves? Este no lo voy a jugar. No lo voy a jugar. Pero al ver el video si que me suena. Colócate en los huecos que no haya sido marcado. ¿Ves las marcas? ¿Cómo lo has marcado? No te entiendo. ¿No ves las marcas, esas verdes? Pues ahí van a caer bombas. Intentan no caer, no quedarse ahí. Así que... Pero va girando entonces. Claro, pero es suerte. Así que, venga. Muy bien, venga, vamos para allá. ¿Ves? Esto será así. Venga, comenzamos. Ya, ronda 1. Vale. Venga. Vale, ha marcado. Hay dos. Y aquí uno. Para, 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 para. Uy. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Mierda. Pues me ha dado a mi. Yo voy a estar todo el rato. Menos mal que me he quedado en otro sitio. Pues me ha dado a mi. Vale, bueno. Voy a intentar quedarme en ningún sitio. Bueno, en la esquina. Bien. Uff, menos mal. Lo digo yo. Sí, pero malo que ellos, sí que están. Mario, por ejemplo, ya no está. Y Donkey Kong le quedan dos. Vale. Vale. Me voy a quedar aquí, a ver. Por si acaso. Perfecto, perfecto. Se acabó. Mario creo que se ha eliminado. Sí. Lo malo es que Mario ha dicho adiós. Fuera. Una. No te ha dado ni una, eh. No, no, no. Muy bien, muy bien, muy bien. Le toca todo. A ver si podemos sacar ya... Un cinco, por lo menos. No, un seis, no. ¿Por qué? Porque el seis... Ah, sí, 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 perdón. Un cinco que me voy a quedar. Vale, Donkey Kong. Venga, ya hemos salido aquí. Por fin. Cuatro. Perfecto. Último tramo. Vale, se acaba ya. Que no acaba esto. Ya no queda nada para llegar a la meta. Venga. Más para abajo. Dado especial. Ahí veis que Mario ya no está. Está tachado, como que no... No voy a saquear ninguno. Y entonces... Bueno, por lo menos ayuda. Tirar el dado. Si no, Bowser siempre nos pilla. Nos ha dado un dado especial. Que no vale para nada. Así que Bowser nos va a pillar ya. Porque a ser uno menos... Es muy difícil. Bueno, ya va a gozer. Otra vez para abajo. Y aquí está. A ver que mi juego nos toca. Vamos a ver. Vamos a ver. Cabrilo en llamas. Ah, sí. No me gusta nada. Este es el de saltar. Este es un poco complicado. Este mola si hay alguien que esté utilizando el game pack con el... ¡Venga! Ah, sí. Oye... Uy, uy. Y la primera gente... Es que estoy muy complicado. Uy, 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 uy. Mierda, he matado. Es que he saltado y encima me da. ¡Ay! He matado. ¡Ay! He matado. Y he matado. Y he matado otra vez. Vale, nos va a eliminar. Es que mira. A ver, adiós. Me he quedado dos corazones. ¿Y yo dónde estoy? Uno. Ah, vale. Que os he eliminado. Un corazón. ¡Madre mía! ¡Si me he quedado solo! ¡Hala! Tu suelto a jugar. Me he quedado solo... Con un corazón. Adiós. Si os habéis eliminado todos. Y me he quedado... Me he quedado... Con un corazón. Y con un corazón no hago nada. Pero a lo mejor te dan. Madre mía. A ver. Uno, dos. Voy a coger el dado este, por lo menos. Para coger el dos. Por lo menos el dos. Y poder avanzar... Hasta ahí. Dado especial. Mirar. A ver. Este. Y ahora avanzar con ese dado. Por lo menos... Bueno, ahora vais a tener dado también. Muy bien. A ver si puedes coger el... El... Bueno. Este también puede valer. Y venga. Le tocan a Donkey Kong. A ver que dado coge. Que es el amarillo. Otro. Vale. Pero creo que ese es afuera. Porque tengo muchos dados ya. Y Mario. A ver. Uy. Casi coge el amarillo. Pues eso va afuera también creo. A ver. Bowser. Si creo que vamos a pillar igualmente. Si con el mandado te sobra. Bueno. Aquí digo adiós. Porque con esta prueba... Depende de cual sea. Si que estoy yo solo. Mira al pobre Luigi. Que sea el de... Un peso muy pesado. No se cual es. Uff. No se cual es. A ver. Fíjate la sombra de Bowser. Y evita que te aplaste. Vale. Vale. Pues. Pues nada. Muy complicado. Venga. Vamos a intentarlo. A ver. Entonces yo tengo que hacer así. A ver. No. No. Pero si me he tirado para allá. Me he equivocado. Pues nada. Adiós. Ya nos perdió. Se acabó la... La partida. Madre mía. Y nos han eliminado. A todos. Y mira que ellos tateando para la derecha. Pues nada. Bowser ha ganado. ¿Qué se le va a hacer? A ver qué pasa ahora. Las tres se la queda Bowser. Se ríe de nosotros. Y enhorabuena dice. Pues nada. Vamos a ver los resultados así rápido. A ver esto que es. Lo que nos quedaba. No quedaba mucho la verdad. Pero bueno. Asi es que quedaban a la meta. Quince. Bueno. Pues aquí vemos. Punto Mario Party 50... 14... Bueno. Vamos que nos hemos quedado así. Vamos a ver la gráfica así rápido. Hostia. Y es que todas hemos ido a ver estas fotos, buena foto, y esta, la mía. A ver, yo, por ejemplo, pico hacia arriba y abajo, tú igual. Bueno, yo he ido bajando un poco, luego he subido, pero luego he caído en el pescado. Y Mario se puede, pues a Mario ha sido lamentable su participación. Mario... Más o menos como yo, eh. No, que va, que va. Sí, 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 sí. No, porque tú mira dónde estás, en comparación el rojo con el amarillo. Bueno, pero... Así que Mario, nos... Nos pensaremos otra vez, volverte a llamar para ser nuestro compañero. Así que dale like, comentad los vídeos, Suscribíos si no estáis. Y nos vemos en el próximo vídeo.